Hola, mirad, ahora ya hemos en teoría completado el primero de los pasos que era incorporar todas las mallas que necesitamos en nuestro robot y como veis pues le hemos dado pues un aspecto en color en cuanto a apariencia adecuada, ¿vale? Pero recordad que esto no dejan de ser más que unas mallas que están aquí ahora mismo, son estáticas todas ellas y que como tal todavía no es un robot, ¿vale? El objetivo de este vídeo es crear una serie de objetos puros, sencillos, que utilizaremos para realmente describir luego todo lo que es el comportamiento dinámico del robot, ¿de acuerdo? Entonces vamos a explicaros cómo funciona esto, vale, mirad, la idea es que por cada una de estas piezas que veamos aquí o algunas de estas piezas que veamos aquí, vamos a crear algunos objetos dinámicos simples, ¿vale? Puros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a empezar con el robot, con la base del robot, ¿vale? Que sería esta pieza de aquí, ¿vale? Entonces, como tenemos muchos objetos en nuestra escena, yo lo que recomiendo es acceder a las propiedades comunes del objeto, activar en el objeto en el que queremos trabajar que esta es visible en la segunda capa, ¿vale? Y al mismo tiempo hacer que la primera capa sea invisible, ahora mismo, con lo que ya tenemos el objeto con el que queremos trabajar, ¿vale? Entonces, ahora la idea es la siguiente, este objeto de aquí vamos a tratar de crear un cubo, una geometría pura, a partir de este objeto, y entonces se hace de la siguiente forma, mira, tenemos un modo en el que podemos en realidad editar la geometría, ¿vale? Que es esta malla de aquí, entonces accedemos a este modo de aquí, con este icono de aquí, y entramos en este modo en el que vemos que nuestra geometría, que es una malla, en realidad está compuesta por muchos triángulos, ¿vale? Es una geometría compleja, como os decía, ¿vale? Y está compuesta por una serie de facetas, triángulos, que conforman nuestra pieza, ¿vale? Entonces, esto es algo intrínseco del fichero STL que habíamos importado, ¿vale? Entonces, la idea era la siguiente, si pulsáis el botón SHIFT y seleccionáis todos y cada uno de los objetos, ¿vale? Podéis tratar de extraer un cuboid a partir de las, de los triángulos seleccionados, que dice aquí, ¿vale? Es decir, queremos realizar una extracción de un cubo a partir de los triángulos seleccionados, le damos, creamos esto por defecto, aseguraos que tenéis CREATE PURE SHAPE, la propiedad está habilitada, y además, en este caso, pues también lo vamos a hacer que sea dinámico y respondable, ¿vale? De forma que, bueno, ahí hemos creado el cubo, no aparece todavía, tenemos que salir de este modo para poder verlo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Y lo tenemos, si os dais cuenta, lo tenemos en realidad en, vamos a ocultar esta de aquí, perdón, este cubo está, vamos a ver las propiedades que tiene, exacto, queremos activarlo aquí, en esta capa de aquí, que es la número nueve, ¿vale? Entonces, si invertimos las capas, ¿vale? Vemos que hemos creado un cubo, que es este de aquí, ¿vale? Y que, para acordarnos que cubo es, pues vamos a ponerle también el mismo nombre que teníamos en el caso que era Dior Base, y si queréis podemos poner din, de dinámico, ¿vale? De forma que ya sabemos que es el objeto dinámico asociado a este objeto de aquí, ¿vale? Y que luego, pues más adelante relacionaremos, ¿bien? Bueno, pues tenéis que hacer esto, todo esto tenéis que hacerlo para lo que sería la base, tenéis que hacer estas operaciones para lo que es la base, para lo que es el frontal, ¿vale? Tenéis que crear una geometría, no importa que le seleccionéis todo y que tenga este aspecto de cubo como este rectángulo que veis aquí, es suficiente, mientras noto que el suelo estará bien, tenéis que hacer lo mismo para la geometría de esta rueda de aquí, en este caso será un cilindro, es decir, por este lo puedo hacer por vosotros, por ejemplo, podemos acceder aquí, podemos seleccionar todas las facetas, ¿vale? Y extraer un cilindro, ¿vale? Sería ese cilindro de ahí, ¿vale? Que veis ahí, ¿vale? Luego también tenemos que hacer lo mismo, por un lado con esta pieza, esta primera pieza de aquí, tratar de extraer sólo las facetas que corresponden a esta pieza de aquí, ¿vale? Y por otro lado si queréis extraer otro cuboide con estas piezas de aquí, ¿vale? Luego estas dos las agruparemos y tendrán este aspecto, ¿vale? Pero si hacemos uno completo, nos aparecerá todo esto de aquí como un cuboid y este hueco de aquí nos generará problemas, con lo que merece la pena hacerlo por dos por separado, ¿vale? Bien, y luego para finalizar también tendremos que hacer lo mismo con lo que son las piezas para esta de aquí, ¿vale? Podemos hacerlo un cuboid, podemos hacer un cuboide con, también en partes, con los laterales y con esta pieza horizontal de aquí tres cuboides separados, ¿vale? Y otro cubo, y en este caso un cilindro para lo que sería la rueda, ¿vale? Esas serían las geometrías principales que necesitaremos y que describirán, por así decirlo, en realidad lo que es el comportamiento dinámico y respondable de nuestro robot, ¿vale? Entonces tratar de conseguir esto de aquí y os enseñaré en el siguiente vídeo cuál es el resultado esperado. Muchas gracias.